el presente vídeo es el segundo de la serie de vídeos donde explicamos el funcionamiento del sistema de facturación módulo por módulo en este caso explicaremos el funcionamiento del módulo de clientes en el anterior vídeo veíamos el módulo de artículos y una vista del modelo de factura para productos que será explicado con más detalle en el siguiente vídeo para que conozcas cómo imprimir guardar y enviar las facturas o cotizaciones a tus clientes continuando con lo que compete a este vídeo una vez abierta la aplicación en la pestaña menú nos dirigimos al módulo de clientes en la parte derecha de la pantalla y damos clic en el botón añadir cliente esto va a abrir la ventana agregar cliente en la que puede digitar la información del cliente en los diferentes campos de la misma ventana para efectos del ejercicio vamos a ingresar un supuesto cliente al sistema comenzamos por la fecha de ingreso teniendo en cuenta el formato día mes y año ingresamos la fecha como puede ser la del día de hoy día 11 de agosto de 2017 seguimos con el nombre el número de identificación según el país que corresponda un número de identificación del cliente un número tributario vamos a poner un número de ejemplo cualquiera una dirección cualquiera un teléfono del cliente un correo electrónico y un código postal de ejemplo una vez completado los datos del cliente damos clic en aceptar y vemos como el sistema nos notificará que el cliente ha sido ingresado damos clic nuevamente en aceptar y cerramos la ventana ahora vamos a cerciorarnos de que el cliente haya sido efectivamente registrado para esto vamos a abrir lista de clientes damos clic en la opción abrir lista de clientes y seremos dirigido a la base de datos de clientes como podemos ver el cliente que acabamos de ingresar no aparece en los primeros lugares de la base de datos lo que veremos es que el sistema va a registrarlo al final de la columna o en la última fila de esta base de datos como vemos efectivamente el sistema realizó el registro del nombre NIT o el número de identificación del cliente según el país dirección teléfonos correo electrónico código postal y fecha en que se ingresó este cliente una vez el cliente ya se encuentre registrado en la base de datos podemos proceder a crear la factura para esto vamos a la pestaña menú damos clic para nuevamente encontrar las opciones del menú y continuar con el módulo de factura que explicaremos en el siguiente vídeo